¡Vamos ya! ¡Eh, Richard, chaval! Estamos aquí parados... ¡Una puta mierda! ¡Los coches se nos van por el campo, chaval! ¡Vamos a llegar al Aster de la Bruja! ¡Vamos a llegar justo para ver el routing, chaval! ¡Pabel, cierre! ¡Los coches se nos van! ¡Los coches se nos van por el ambiente! ¡Los coches se nos van por el campo, chaval! ¡Por que nos estrenamos y estamos acá! ¡Vamos! 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 ¡Los coches 5 James arm倒as! ¡En el Barbo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.